¡Adrien Borja! Afuera, que todo te puede pasar Mi mente, estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, de desbaratimiento sin pensarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Si ya en los años yo no estás Creyendo que puedes rezar De repente, ya te perdiste Yo no creo que puede creer Y tener todo el poder Y de repente, no tienes nada Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, de desbaratimiento sin pensarlo Afuera, de desbaratimiento sin pensarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Te viniste con un público increíble, increíble, increíble. Tarija siempre apoyando a sus participantes. Es increíble cómo ustedes se abren paso de una manera excepcional en esta competencia. Mira Adrián, me han sorprendido varias cosas de tu presentación. Uno, que tu voz siempre es súper limpia, súper correcta, súper exacta en todas las notas. Tienes una afinación súper buena. Eso siempre recalco. Me faltó un poquito de interpretación. Te voy a dar un consejo. Hazte la idea de que no tienes a nadie detrás, porque muchas de las cosas que hacemos aquí, los bailarines hacen de que sobresalte mucho más. Hazte la idea de que no tienes a nadie. Tienes que explotar esos recursos, porque la voz la tienes. Veía incluso en tu interpretación, en tu cara, que tratabas de expresar justamente lo que la canción trataba de transmitir. Pero necesitas un poco más de movimiento escénico. Fuera de eso, yo le decía a Luis, eres de mis voces favoritas de la competencia. Gracias, gracias. Adrián, buenas noches. La verdad que me gustó cómo arrancaste ya estar arrodillado para cantar las notas graves. Se salió bien firme, bien clarita tu voz. Entendió muy bien lo que cantabas. Sí, es cierto que un poquitito apagadito, pero dentro de todo te sabiste, te supiste desenvolver muy bien. Me hubiese gustado un poquitito más jugar más con el público a flotar, ¿no? A sacarlo con todo el poder de adentro, ¿no? Pero sí, sí, un poquitito tímido te sentí yo. De igual manera fuiste muy ordenado para cantar. Gracias. Ya voy a ir mejorando un poco en serio. Gracias. Ok. Adrián, debo ser honesto. ¿Cómo se llama la categoría que tocaba ahora? Rock. Rock. Tenías que traer el querosene. Tenías que traer el rock. Había que soltarse todo eso. El rock, hay que poner el alma. El rock se canta transmitiendo. No hay otra manera. No existe otra manera. Soy un gran intérprete. Está bien lo que haces cuando caminas, cuando cantás bien entonado, cuando corresponde el estilo. Este era afuera de una bandaza. Tremendo hit. Había que soltarlo. Rock. Me faltó eso. No voy a desmerecer tu voz. Pero es adecuada donde debe ser. Donde debe ser el caminar. Ahora era... ¡Pah! Quería verlo. Quería verte. Me faltó eso. Querido Adrián, este... Creo que sos una persona súper dulce. Creo que la voz la tenés y nadie discute eso. Tenés una voz increíble. Pero como estábamos hablando esta tarde, esto es el factor X. No es solamente el mejor cantante. Y eso significa que tenés que poner un poco más de actitud al momento de cantar. Creo que fue lo único que te faltó. Pero al mismo tiempo, la actitud iba a ser de que toda esta presentación sea diferente. Así que... Claro, sobre todo, estamos en la televisión, ¿no? Entonces tal vez podés transmitir a nosotros, pero no te olvides que no solamente se trata de nosotros. Se trata de un montón de miles de personas a nivel Bolivia que te están viendo. Tenés que remitir a ellos también.